Siempre dicen que la mejor manera de empezar a viajar es recorriendo tu propia ciudad. El único problema es que a pesar de que yo nací y crecí en Caracas, muy pocas veces me había tomado el tiempo de conocerla. Así que esta vez voy a ser de turista en mi propia ciudad y vamos a visitar museos, miradores, parques, universidades, de todo un poco, para que así ustedes también puedan conocer la belleza de esta ciudad. Son las 6 de la mañana aquí en Caracas y me levanté súper temprano para ver a las guacamayas. No sé si las logran escuchar de fondo, pero a esta hora llegan las guacamayas que son unos pájaros espectaculares que hay aquí en Caracas. Y bueno, aquí tengo la comida, que son como semillas de girasol, que se las voy a poner acá para que lleguen las guacamayas y bueno, espero poder grabarlas para que ustedes las vean. Caracas es el hogar de cientos de guacamayas que todas las mañanas y tardes vuelan por el cielo de la ciudad. Muchas de las guacamayas se acercan a las casas y edificios para comer donde las personas las reciben en sus ventanas con semillas o frutas. En Caracas las guacamayas que más te vas a encontrar son las de color azul y amarillo, pero también hay de otros tamaños y colores. Hay una con pecho blanco que le llaman la blanquita, otras más pequeñas de color verde y hasta hay unas que tienen los colores de la bandera de Venezuela. Miren, ahora estamos en el mirador de Valle Arriba, que es un mirador desde donde se ve toda Caracas. Mírenlo aquí detrás. Ahora les voy a dejar varias tomas donde se ve todo al detalle, pero guau, yo de verdad no puedo creer que esté aquí. Estas vistas son muy muy bonitas, pero lo que tienen que saber es que desde aquí se logra ver casi que toda Caracas y al fondo se ve la montaña tan querida por los caraqueños que es el Ávila. Así que vamos para que disfruten de estas vistas conmigo. Desde pequeña he escuchado historias de cómo el Ávila protege a Caracas. Esta enorme montaña es el pulmón de la ciudad y hace de muralla natural separando a Caracas de la costa. En el Ávila hay muchas actividades que se pueden hacer. Una es subir en teleférico hasta la cima, donde está el tan conocido Hotel Humboldt. Este es un hotel icónico en Caracas que se construyó durante los años 50 en menos de 7 meses. ¿Se imaginan toda la logística de construir un edificio a más de 2.000 metros de altura y en tan poco tiempo? Para ese entonces fue toda una hazaña de ingeniería y arquitectura. El Hotel Humboldt estuvo cerrado durante varios años y luego de renovaciones volvió a abrir el público a finales de 2020. Ahora puedes disfrutar no solo de la arquitectura del hotel y sus restaurantes, sino también de sus vistas maravillosas de la ciudad. Otra cosa que hacer en el Ávila es visitar el pueblo de Galipán. Este es un pueblo que se encuentra en la parte norte de la montaña, así que en vez de tener vistas a la ciudad tienes vistas a la costa. Galipán es muy conocido por sus restaurantes y por sus posadas donde pasar la noche. Es que tan solo imagínense comer o despertarse con estas vistas. Ahora me van a acompañar en un paseo por el centro de Caracas. Salimos temprano por la mañana hacia el centro y la primera parada fue para desayunar unos deliciosos cachitos. Los cachitos son una masa de pan relleno normalmente de jamón. Es un plato típico de desayuno en Venezuela y lo vas a encontrar prácticamente en todas las panaderías en Caracas. Seguimos hacia el Panteón Nacional de Venezuela. El panteón se inauguró en 1875 y acá es donde se encuentran los restos de personajes históricos de Venezuela. En 2013 se añadió al Panteón Nacional el Mausoleo del Libertador, que es una edificación moderna bastante impresionante donde se encuentran los restos de Simón Bolívar. En el centro de Caracas se encuentra también la Casa Natal de Simón Bolívar que está abierta al público y es gratis visitarla. Cuando entras te encuentras con el patio central donde a su alrededor están las diferentes habitaciones. En total hay 14 habitaciones donde se exhiben algunas piezas originales de la casa y varias pinturas que muestran diferentes momentos de la historia de Venezuela. Y para terminar el recorrido por el centro visitamos la Plaza Diego Ibarra donde se encuentran dos edificaciones que causan bastante impresión por su arquitectura. La primera son las Torres del Silencio, que son dos edificios iguales que se construyeron en los años 50 y en su momento representaron la llegada de la modernidad a Caracas. Y justo enfrente se encuentra el Palacio de Justicia de Caracas. Es un edificio enorme que abarca una superficie de 140.000 metros cuadrados, que sería el equivalente a unos 14 campos de fútbol. En Caracas hay varias universidades tanto públicas como privadas y ahora me van a acompañar a recorrer dos de ellas. La primera es la Universidad Central de Venezuela. Es una universidad pública que se fundó en 1721 y es una de las más emblemáticas e importantes de todo el país. Su campus principal, conocido como Ciudad Universitaria, se encuentra en Caracas y es toda una obra de arquitectura de los años 50. No por nada fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 2000. Patrimonio de la Universidad Central de Venezuela. Patrimonio de la Universidad Central de Venezuela Uno de los lugares más importantes es el Auditorio de la Universidad, el aula magna. Aunque cuando fui estaba cerrado, acá les dejo unas fotos para que vean su arquitectura. Tiene una capacidad de 2.700 personas y fue catalogada como una de las cinco salas con mejor acústica del mundo. La segunda universidad es la Universidad Católica Andrés Bello. Esta es una universidad privada que se fundó en 1953. Una de las cosas que más me gusta de esta universidad son sus zonas verdes. Cuando caminas por el pasillo principal, por un lado tienes el edificio donde se imparten las clases y por el otro tienes unos hermosos jardines que me sorprendió lo muy bien cuidados que estaban. También pudimos entrar a ver la biblioteca que es un edificio enorme y moderno que por dentro estaba lleno de obras de arte. La Universidad Central y la Universidad Católica ofrecen muchas opciones de carreras tanto de pregrado como posgrado. Por nombrarles algunas de ellas, en ambas universidades imparten carreras de ingeniería, economía, derecho, educación, administración y entre muchas otras. Llegamos al paseo de los próceres, que este es un paseo que hoy está lleno de vida. Hoy es domingo en la mañanita y esto está lleno de gente haciendo ejercicio, pero de todo tipo, o sea, hay gente en bicicleta, gente corriendo, haciendo karate, bailando, de todo. Aparte miren el clima, o sea, un poquito de nubes, pero el cielo es súper azul y todo el verde de Caracas espectacular que me encanta. Entonces, bueno, nada, vamos a dar un paseo por aquí, por el paseo de los próceres para que ustedes lo conozcan conmigo. ¡Gracias! 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 Algo que tienen que saber es que el clima de Caracas es de los mejores del mundo. Prácticamente en Caracas no hay estaciones. Durante todo el año, la temperatura ronda entre los 17 y los 29 grados centígrados. Es perfecto porque no hace ni mucho frío ni mucho calor, pero eso sí, tiende a llover bastante durante el año, pero gracias a eso la ciudad está repleta de naturaleza. Otra actividad que se puede hacer un domingo en Caracas es ir a ver una obra de teatro y qué mejor lugar para hacerlo que en el teatro Teresa Carreño. Este teatro es el más importante de la ciudad y uno de los más grandes de América Latina. Acá se hacen todo tipo de eventos como música clásica, ópera, danza, teatros y conciertos. Y aunque cuando fui no coincidí con ningún evento, una de las cosas más relevantes que tiene este teatro es su sala principal, la Sala Ríos Reina, que tiene una capacidad para casi 2.400 personas. Y por último, les quería enseñar algunos museos de Caracas, ya que hay varios interesantes que conocer. Uno de ellos es el Museo de la Estampa y del Diseño Carlos Cruz Díez. Carlos Cruz Díez fue un artista venezolano muy conocido y en Caracas hay varias de sus esculturas repartidas por toda la ciudad. Una de las más reconocidas y que en mi opinión es todo un símbolo icónico del país, es el diseño en el suelo del aeropuerto de Maiketía, que es el aeropuerto principal de Venezuela. Otro museo que visitamos fue el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Este es un museo que me impresionó por la cantidad de obras que hay de artistas reconocidos mundialmente, como Picasso y Monet. De hecho, la colección de obras de este museo es considerada como una de las más valiosas de toda América Latina. Acá en la Plaza de los Museos se termina este tour por la ciudad de Caracas. Justo coincidí con la feria del libro y toda esta zona estaba llena de vida, con stands con libros, food trucks de comida y mucha gente. Solo me queda decirles que disfruté mucho hacer este video y que me llena de ilusión poder enseñarles mi ciudad. Si te gustó me apoyas mucho dándole un like a este video y si quieres seguir visitando lugares del mundo conmigo no te olvides de suscribirte.